Me llamo Azucena Villaites, estudié Bellas Artes en la Universidad del Peribrasco, en Bilbao, y bueno, ahora vivo en Madrid, desde hace, pues como desde el 2000 o así, ya me trasladé a vivir a Madrid, entonces estoy entre Madrid, Donosti y Gipuzkoa. Desde mis primeros trabajos, y ahora lo veo de una forma más clara con el paso del tiempo, ya el tiempo te da como una distancia para poder ver lo que has hecho desde una perspectiva diferente, soy consciente de que mi práctica artística ha girado siempre en torno a la idea de edición. Me he servido de recursos que tienen que ver con esa técnica, esas técnicas de la edición, y si quieres también, entendiendo la idea de editar de una forma expandida, por decirlo de alguna forma. La invitación para estas jornadas viene por ahí, yo he trabajado, mi trabajo se ha desarrollado a partir de esas técnicas de edición de imágenes, y por otro lado también he trabajado en el grupo, yo he desarrollado mi trabajo individual de esa manera, y he trabajado también con el proyecto de Reacción a Reacción, junto a Estiva Lizádava, desde el 94. una iniciativa que se ha venido realizando entre los parámetros arte y feminismo, y que ha consistido también en desarrollar propuestas desde esta idea de la edición. Uno de los trabajos más emblemáticos que tenemos son los 10 fanzines que hicimos desde el 94 hasta el 2000. Fanzines, ahora podríamos llamar fencines, en fin, fanzines feministas, o cines feministas. Entonces, bueno, pues por ahí viene un poco la, creo yo, la invitación para estar en estas jornadas, para hablar en torno a esta idea de edición, pues desde mi propia práctica, desde el trabajo que yo he desarrollado con R-AXIA desde el 94 hasta ahora, y por otro lado también me gustaría mostrar otras iniciativas, otras propuestas que a mí me han servido, o han sido inspiración o referencia a la hora de trabajar yo en todo esto.